Saludos y bienvenidos a este tu canal Zona Cero El día de hoy seguimos con la sección de video reacciones Me llamó la atención el título de un video cuando estaba navegando por YouTube Y decidí guardarlo en mi lista para ver más tarde y hacer esta video reacción El video se titula cuando tienes un día realmente malo en el fútbol Suena un video muy divertido el cual nos va a sacar más de una sonrisa Por tanto sin más introducción vamos con el video Vamos con el video Oh al parecer el equipo acaba de echar un gol Y Que idiota Y ya es También También parece que se va Que onda como se Como se enredó con el balón Ay sabía yo que este video estaba muy divertido la verdad Vamos a ver que es lo que pasa en el siguiente Vemos Uh Que Que pasada Que pasada Como se dio ese tropezón con Con la grama Que mala suerte de ese jugador Uh Dios Para Miren eso El balón iba para afuera Ay el balón iba para afuera Y Miren esa cara Eso tuvo que doler La verdad Que pasada Y lo peor del caso Que el balón siempre iba a salir No iba a hacer gol Así que el sacrificio de esas bolas Fue en vano la verdad Oh Miren ese otro Uff Ese si Ese si Salvó Su portería Para evitar que fuese gol Pero Pero golpes fue el que se dio No fue gol sino golpeados Que salió Que gran golpe El que se dio En el Paral Ey Que les paso a esos Uff No Uff Que Que golpe bajo Eso si También tuvo que doler Que pasada Uff Que Otro golpe bajo Peor en Recibir un golpe En esa área Así que Es malísimo Veo que estos clips Si cumplen con el título De este video Uff Eso si es tener un mal día Continuamos Que El compañero Lo empujó Y Que falta Falta donde Su compañero Tuvo la culpa También Oh Este le pegó A una A un Aficionado Bueno Aficionada Ahí no tuvo Mala suerte El El jugador Si no Personas que estaban En el público De la afición Que onda con estos dos No los dejaba Al parecer Hacer el saque De banda Y Al final pues Tene tu bola Entonces Si tanto la crees Y viene el otro Y se tira Dramáticamente Y What What Qué pedo Qué pedo Con ese Qué onda Con ese Men Qué es lo que Quería salvar Si como se ve Ahí ya La pelota Estaba más que fuera Vemos que lo que hizo Ahí fue Estúpido Porque ya La bola ya había salido Y Más la vergonzosa Caída que tuvo Vemos 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 un Presentador De 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 Deportes Que Lo llenaron De agua Uff Y A esta otra Le dieron Su pelotazo Típico He visto Muchos Muchos De esos Golpes Con el balón Que le dan A presentadores Deportivos Que están En el lugar Menos indicado Para mala suerte Tuvieron un mal día También No solo los jugadores No No puede ser Qué mala suerte No Ya se había llevado Hasta el portero Y Perdió el equilibrio Y se cayó Qué pasada Uy Ese Se trabó El mismo Va No le salió Otro Más Otro Defensa Que salió Dañado Queriendo salvar Y lo peor De caso Que este Se sacrificó Y de una manera Tonta Al final Y siempre fue Igual Eso Es lo peor Que te puede pasar Que gran golpe Se dio Ese portero Miren Que golpazo El fútbol femenino Vemos el fútbol femenino Ahora Vamos a ver Que es lo que sucede No No puede ser Qué pasada Había Una defensora Había Logrado detener El balón Y Eso sí Es tener Mala suerte Uy Qué les pasó A estas Chicas Qué onda Con esa Defensa Qué pésimo Oh Cómo Qué fallón Cristiano ¿Dónde Te paraste Cristiano Qué pasó Uy Miren Ese también Qué fallón Enfrente Del marco Y solito Qué pasada Y aquí Vemos que están Tratando de ganar El balón Y le pegaron Jajaja Quien ganó Fue el El Entrenador Supongo Que se ganó Su golpazo Jajaja 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 Cómo se Cómo se Cómo se cayó Ese maestrillo Jajaja 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 Qué pasada Uy Oh Vemos Jajaja Se llevaron Jajaja Se Se llevaron Con todo Y Y el Árbitro Estos Bárbaros Y querían Seguir Jugando Jajaja Jajaja Miren Ese otro Cómo Lo empujaron Esos Bárbaros Jajaja Uh Qué fue Jajaja conmigo a esta vídeo reacción y se le gustó ya saben dejen su like y compartan muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta el próximo vídeo